Listo, vamos a iniciar la red de prensa. Vamos a estar a la altura, con la ayuda de Dios, traernos los tres puntos de Bogotá. Ingrid, en ese último partido ya los vio la hinchada americana, tuvieron esa oportunidad de jugar de local en ese doblete y veía muchos comentarios que pedían más intensidad del equipo. Venía América acostumbrando a hacer un equipo con mucha presión. ¿Cómo han mejorado esta idea? ¿Ustedes lo han sentido así o creen que están haciendo las cosas correctas? ¿Cómo se sienten en cuanto a esa idea de juego? Porque sabemos que hay un nuevo entrenador. No, indiscutiblemente creemos en la idea de nuestros entrenadores. Nuestra prioridad es ganar y yo creo que todas las personas que lleguen aquí a América es lo que le van a exigir la hinchada, es ganar. Yo creo que fue un partido complejo, difícil, lo sacamos adelante, sacamos los tres puntos. Esto es muy relativo porque digamos el anterior semestre jugamos nuestro mejor partido que fue contra Medellín y perdimos. Entonces, todos los partidos no van a ser iguales, todos los partidos tienen su mística diferente y bueno, con la ayuda de Dios nosotros siempre queremos ganar. Y, con los buenos días, Julián David Salamanca para los campeones de Unidad Estéreo. Le pregunto, ¿qué se siente en ese momento la goleadora del equipo americano? No, la verdad que con nuestro ícono de la América que es Catalina siempre nos hemos trazado brindarnos al máximo por el equipo, brindarnos al máximo por la institución. En ese momento esto está empezando, esto está en sus inicios. Agradecemos a Dios por la oportunidad de marcar en nuestros dos partidos, pero somos conscientes que esto es un compromiso mayor y que cada día tenemos que ir con la convicción firme de ganar. Y, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcela Monsalve de Telepacífico. Quisiera que me hablara un poco de este rival en el que ustedes o con el que ustedes ya se han encontrado varias veces. ¿Es fuerte y qué se está preparando esta semana para enfrentar a Santa Fe? No, como te decía, la prioridad de América de Cali es ganar. Vamos a ir a proponer, a quitarles el barrón. Sabemos que tienen un equipo con bastante jerarquía, pero nosotros no vamos a ser inferior a esa presión. Sabemos que estamos en un escenario difícil como es Bogotá. Estamos preparándonos, como te decía, para adquirir los tres puntos. Sé que no va a ser un partido fácil, pero con la ayuda de Dios lo traeremos. Hola, Ingrid.